Transición, distinta, arriba De los peques no se casan, no saben de cosas buenas De los peques no se casan, no saben de cosas buenas Tienen que saber buscarla, que no va a ser de ti flera Quiere que saber buscarla Que no va a ser gachisera Yo conozco un amiguito En la puerta de su casa Yo conozco un amiguito En la puerta de su casa Saludos ¿Qué tal? Bienvenido a todos los que quedan todos los sábados La señal más fuerte que tenemos La señora de México Somos latinos VIP Encendido, ya lo sabes, rompiendo el hielo Como cada sábado de 4 a 7 de la tarde Sin duda Y no hay competencia para nadie El otoño El otoño, primer día del otoño Esperando una temporada feliz Ya sabes, ayer el verano El otoño llegó Pero con calor Así que Está bien Ahorita viene el frío Y hoy ¿Qué más da? Y comenzamos a quejarme Es verdad Eso no es nada Pero es que es recibir lo bonito Porque cada temporada Tiene cosas bellas Eso sí, verdad Ahí es Cada temporada tiene su encaje Echo, pero ¿Cuál es la temporada que más te gusta? El invierno A mí me encanta el invierno Y pregúntame por qué ¿Por qué? Porque duerme más con Ray ¿Eh? Sí Ya, bueno La verdad Patrón Él me compraba a la esposa Con pozo cuento ¿Es un poeta? Ya está gozando Con lo ventazo afuera Oye lo que dice Luis Aprendiendo No, de mí no Sí ¡Mamacita! ¡Mamacita! El nuevo Somos latino La doctora está por ahí Ya la doctora También la señorita De los deportes La señorita De los deportes Gracias Gracias Ya le gustó Ya le gustó Ya le gustó Mira, la bordo Está por ahí Así no Así no es Tenemos también Por ahí Arrancés Oye, arrancé Un técnico bueno Muchos planes Con él Es que tienen El aire Ahora mismo La estación De salud Y algo más Punto O RG Así es Punto O Muy bueno Tienes 24 horas Esa gente Me tenían Amalgado Hace dos días En el concierto De Rocío Durca Me lo tiré Completito Doctora Ven, come Cuánta música No, estaba bien Y gracias por el saludo Que me envió Para que se vayan Yo lo estaba escuchando Estaba Una cervecita Y un pague Una cervecita Oyéndome Y como yo trabajaba Viernes Oyéndome en concierto Yo oí canciones De Rocío Durca Que no conocía Y bonito Bonitas canciones Lo saben 24 horas al día Entonces usted revivió Aquellos momentos Y recuerdos Que usted vivió Cuidado Que fue también No, no Yo no estoy diciendo No, yo no estoy diciendo Nada Simplemente Está hablando La voz Que sigue La experiencia Por ahí está también Ana María Dionisio No, no No, no Yo le dije que se pusiera Leyendo Ah, bellísima como siempre Una dama Se peinó Ella siempre viene bella Bien linda Eso ya le gusta Saluda a su También Con el permiso de ella La bella Así es Y ahí está El mejor fotógrafo Ay, no, no Aquí van a ver Que hay sin pago Aquí va a haber cambio A verle todo Ahí, ahí, ahí Aquí está Luis nuevo Mira, ya Luis está abriendo el show Por talento lo mandó a él Cuando por talento venga Que no piensa que va a haber nuevo aquí Por talento Por talento Ay, ay, ay Por talento Amigo mío Oye, hablando de Oye, tú sabes que salieron los iPhone La economía está mala Pero los iPhone salieron los iPhone 5 Y todo el mundo comprando Eh, creo que dos millones En 24 horas Dos millones se vendieron de iPhone ¿En 24 horas? Dos millones Entonces, ¿por qué dicen que la cosa está mala? Hasta me digo con tan sí Porque fue que de ahí no No tuve que contar más el hormigón Bueno, bueno Y usted, ¿y es suyo? No, que no Pues voy a caer atrás No somos locos 500 y algo 600 por ahí, creo No, yo tengo un HTC No sé si no No, el HTC One Va por ahí Pero es increíble No, la gente Y oiga, aquí en Manhattan estaba La gente durmiendo Estaban afuera Estaban durmiendo afuera Antes que se me olvide Porque después Yo quiero mandar Unos saludos muy especiales A dos personas Que están de cumpleaños En el día de hoy No son familias Hablo de una amiga De Juan Corniel Que le dice ¿Vosotros no sabes Que Juan Corniel Le dice que el piloto También piloto No sé por qué Pero por Piloto No sé por qué le decían piloto Debajo de ese sobrenombre Lili Sosa Está de cumpleaños Muchas felicidades A ella La gata salvada Un aplauso A Lili Sosa Está de cumpleaños Del Bronx Muchas felicidades Te deseamos todo lo mejor Junto a tu familia Y junto a mi querida flaca Su hija Que es muy amiga mía Y también quiero Felicitar a la República Dominicana Cumplea de su 21 añito Ya puede tomar Aunque allá en Dominicana Penélope Sosa Te da cumpleaños también Felicidades Felicidades A Penélope Sosa Allá en la República Dominicana También quiero mandar Unos saluditos Que si no lo mando El sábado Tengo que llamar Que no vengo Para mi tía Lili Tía y sus hijos ¿Tía quién? Tía Lili Tía Lili Ella se llama Aracelis Pero es que Contra Tía Lili felicidad Saludo para usted Saludo Y sus hijos Y a mi hijo Que está Y a mi madre También Y también para Dayana Que está Y sus hijos Que están ahí en sintonía Bueno Óyeme Un informe Que da mucha Da mucho Que da mucha pena Sobre la República Dominicana Que cada vez Nos vamos a conocer Más en el mapa Por las cosas que se hacen Hay un informe Que dice Yo estoy llevando Lo que escuché Que allá en la República Dominicana Están operando Cuatro mafias En el lavado del dinero Y ellos Pertenecen también Al sector financiero Del país Como va a ser Como van siete Y que están haciendo Las autoridades Bueno que Te dije que ellos Pertenecen al área financiera También Hay muchos cambios Ellos están metidos Ahí también Bueno La autoridad Muy bien Gracias Aunque Danilo llegó fuerte Danilo llegó quitando comida Hay muchos cambios No sé Porque Danilo llegó Arrasando Y fue por la ribita Porque se ve lo mismo Danilo se aprovechó Se metió Exactamente Porque se ve la misma cosa Por allí en el fondo En el fondo Eso es Mucha gente No porque tenía que dejar gente Porque tú no puedes llegar Y moverla a todo el mundo Claro que no Pero habían personas Que no estaban Hay personas Que hay que chequear Claro No no Ahí hay que poner personas Que No pero No A Danilo No pero tiene que No pero Danilo Está haciendo No como lo van a sacar Si no sacan a Leonel No no De ahí no se va Creo yo No No pero si Dios quiere Falta mucho Por delante No falta mucho Si vamos a darle su oportunidad Claro que sí Él se la merecía Él hace mucho Que le estaba buscando Los artistas invitados El día de hoy Linares Vamos a soltarlo por ahí Por favor Para que aquí Mi amigo Luis Tomínguez Tenga el honor De anunciarlo Ahí es Dame eso Ahí es que prende Bueno Sin competencia Para nadie Como la comunicadora Janiris Holguín Que bella Wow Que linda También con nosotros Hoy la super talentosa Alay Díaz Bueno mi amigo Y hermano Yanko Y su bachata Romántico Hoy yo estoy romántico Como esa bachatica Bueno Que hable Que están por ahí Porque la competencia Yo es Kinoff Y su bachata Probe Y su bachata Bueno No es para nadie Yo es Kinoff Generaciones Bueno ahí es Esta tarde con nosotros Somo latino VIP Romántico También hoy Tiene problema La leyenda continúa Bueno la juventud Estamos dando de que hablar Para seguir rompiendo hielo También con nosotros Esta tarde El señor Juan Peña Hipno al club de Hon Dumes Hon Dumes Hon Dumes Otro sin más Y estoy llegando Esta tarde con nosotros Para que las personas Que están con nosotros Sigan en sintonía Ya lo saben Y todavía falta Claro que si No 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 Yo le digo Que la competencia Ay 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 Roy Andrés ¿Qué? Roy Andrés ¿A qué? Alexandre Ay No 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 Alexandre Perdón Estreno de salsa Romántica Que corre por mi vena Oye Románticamente Esa lágrima Tienes que preguntarme Tienes que preguntarme Cómo salió aceita Románticamente Fidel ¿Qué le pasa a usted? Usted hoy puso el programa Encendido Bueno Bueno como siempre Quiero decir Yo creo que si ya sé El último Que recusar De los invitados Que no van a estar aquí Por si lo dudan No por si lo dudan Para los que andan preguntando Quién es el productor Lo que sea Un solo productor Aquí no hay Dirección Ni coproductor Nada de eso Un solo productor Fidel Hombra Y lo compró De la dirección Allá en el Master En el Master Dominican York TV Así mismo es Dominican York TV El que esté sentado ahí Hoy está Linares Tenía un mes Que no se sentaba ahí Así que ya lo saben Quiero excusar A Yanira y Solguín No va a poder venir Su niño está quejado Un niño muy pequeño Que ya tiene Y se excusó Dijo que le iba a ser imposible Llegar Porque está Con su niño En el hospital Esperamos que se mejore Y en otra ocasión Vamos a tenerla aquí Y Lil Dube Tampoco puede venir Porque él está grabando Un video hoy Y el video se va a extender Esa persona Se me salvó Porque dijeron sus excusas No como la semana pasada Que ninguno se excusó Ninguno se excusó La semana pasada Y llamaron Y llamaron tal Es por hablar Por si acaso Usted sabe Por si acaso Pero Esto nos va a dar fácil Un mes más Y esto va a acabar Todo el mundo aquí Así que No por talento ya Está jodido ya Así que Vámonos con la primera pausa Sincronización 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 Gracias. Gracias.